Edgar de la Osa Presenta ¡El Sagunense! Sagún 2018 La Vitrina Taurina y Cultural de la Costa Lunes 17 de Diciembre Toros de Carlos González, Ganadería San Carlos La Vitrina Taurina y Cultural de la Costa Amigos, estamos en la ganadería San Carlos, de don Carlos González Sánchez, donde estaremos realizando hoy un video a los toros que va a llevar para las corralejas en Sagún, corralejas que se celebrarán en el mes de diciembre. Vamos a registrar el toro en el campo, en el campo bravo, en su hábitat natural, donde él vive plácidamente y bien atendido por el ganadero. Esta finca, ganadería que pertenece al municipio de Sagún, la pueden apreciar, es muy bonita, unas excelentes instalaciones. Bueno amigos, ya nos estamos alistando para irnos para el campo bravo, a ver los toros. Aquí están montando los caballos, los cuales iremos a verlos. Aquí hay una caballada excelente, aquí tenemos unos caballos aptos, o sea, enseñados para la lidia del toro bravo. Y aparte de eso, don Carlos también tiene unos caballos hermosos, ya de caballos para cabalgatas. Pero estos caballos que vamos a montar son aptos para la lidia del toro bravo, porque de todas maneras el toro en el campo es peligroso. El toro de pronto se pone nervioso y puede atacarlo uno, ya hemos tenido algunos percances con eso, pero por eso estos caballos son aptos para la lidia en el campo bravo del toro. Vamos y miramos. Bueno, Silvio, oiga, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí estamos con Silvio, mayoral de la finca, administrador. Gracias. Carlos. Otro amigo, ¿cómo es tu nombre? Sebastián. Sebastián. Vamos a ir a, ya están alistando los caballos para irnos a ver los toros en el campo bravo. Aquí contamos afortunadamente con unas personas muy diestras en esto, en el manejo del toro bravo, saben mucho. Y nos van a servir para hacer un buen trabajo físico de estos toros que van para las corrales en Saúl. Y también vamos a grabar los que van para San Pedro. Vamos a mirar todos los toros para que ustedes tengan una visión del estado de los toros de aquí de la ganadería San Pedro. Gracias. 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 O sea, ¿tú llevas cuántos años aquí trabajando aquí en la ganadería? Cuatro años. Cuatro años. ¿Has tenido algún percance aquí en el Campo Bravo con el toro? Gracias a Dios. No te has más sufrido un poco. Qué bueno. Maneja las cosas con prudencia, con mucho respeto hacia los toros. Con precaución. Con precaución, que es lo más importante. No hay respetarles su espacio. Su espacio. Ellos... Ellos respetan su territorio. Su territorio. Su territorio. Hace respetar su territorio. Es correcto. Cayeron. Mira, aquí están fugiendo los toros. En excelente estado. Una tora más muy bonita. Muy pareja. Este es el 312. Un toro caballero. Le gusta el caballo mucho en la corraleja. Y ahí, ese que estamos grabando, ese que nos miró, es el 312. Un toro que le gusta el caballo. Este toro se le gusta en el potrero. Aquí en el potrero. Pero en la plaza no sabemos por qué. No ha sido jugado. O sea, le gusta el caballo aquí en el potrero. Pero es limpio. La verdad es que está mirando, oye, está atento al caballo. Está muy atento al caballo. Tenemos que tener cuidado con este toro. Porque realmente, de pronto se nos viene. Se nos viene, así como dice Sebastián. El mayoral de aquí, de la cinta San Carlos. Hay que tener prudencia. De todos modos, esos toros son muy rápidos. A la cinta San Carlos. Oh, gracias. A la cinta San Carlos. A la cinta San Carlos. A la cinta San Carlos. Ah, ahora. Exacto, ahora. Cuando hacen calor ellos se ponen muy nerviosos, buscan la sombra y se hace más difícil hacerles el registro fílmico y fotográfico. Entonces contamos con la suerte de que tenemos un buen clima hoy para hacer nuestro trabajo. Este careto es limpio a ser estrenado, ya con edad y peso, hace 4 años. ¡Ucraño mayor! ¡Felipe Suárez Álvarez! ¡Vamos para la pavada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, ya no me acabo ya! ¡Ay, el grupo se paró! ¡Esperame! Este toro es limpio, tiene más de 4 años de edad y va para ser estrenado ahí en Chagún. Bien. El blote de toro ya, muy parejo, muy parejo. —Miguel Eduardo Torres. —Ahora, Sebastián nos va a echar los toros para grabarlos en movimiento. Aquí va Sebastián, Sebastián el mayoral, ahí ya está ayudando los toros, agarrarlos en movimiento. Aquí está, aquí está. No te va a ver esta oreja, ahí es pero como se nada. Bueno, ya vinimos de hacer las grabaciones en el Campo Bravo, vimos un ganado en excelente estado, aquí ya está la Junta acompañándonos, ya que llegaron aquí, ya venimos e hicimos un trabajo adecuado, vimos un ganado muy bueno, hay buenos pastizales, yo creo que don Carlos va a hacer una buena presentación en Sagún con el favor de Dios. Amigos, ya acabamos de llegar del Campo Bravo viendo los toros de don Carlos González, unos toros, como vimos en los videos, muy bien presentados, con buen trapillo, buena coronamenta, unos toros muy altos para la colaveja, una colaveja tan grande como la de Sagún. Allá lo filmamos, grabamos, aquí nos encontramos con todos amigos de la Junta de Sagún, que estamos departiendo con don Carlos, ahora ya nos disponemos a hacer algo que se ha vuelto una tradición y que es algo muy bonito, que es el ganadero, le brinda una atención a toda la Junta, le brinda una comida con las comidas típicas de la región, esto es una tradición muy bonita, una generosidad, por eso hay la amistad y la importancia entre la Junta y los ganaderos. Aquí estaba con don Juan, usted que... Gracias, Edgar. De todas formas, estamos hoy en la ganadería de Carlos González de San Carlos, donde acabamos de ver unos toros, como dice él, muy bonitos, muy bien presentados y tenemos la alegría de tener cuatro ganaderos de Sagún. Cada día estamos mejorando, cada día, cada año mejoramos la selección de los toros. Este año tenemos de pronto la seguridad de que nos van a salir, si no igual, por lo menos mejor que el año pasado, que no hubo un bache en los toros, todos los toros muy bien presentados, todos los toros muy buenos y bravos, y con toda la línea del toro que nosotros necesitamos, que es el toro, que si no es puro, por lo menos es un toro de media carta o criollo que es el que tenemos que defender nosotros. Nosotros no somos españoles, ni somos una de estas vainas, nosotros somos criollitos, donde los colores, donde los colores de los toros son los colores nuestros, los criollos. Yo particularmente nunca he mencionado los colores españoles, o por ejemplo, un balagado, para mí es un berreto, un chorriado en verdún en un valsino, o un vallo, un jabonero para mí es un vallo, y nosotros rescatamos lo nuestro, que si nosotros no defendemos lo nuestro, lo nuestro se acaba, se acaba porque ya nadie quiere hablar de las tradiciones, ni nadie quiere hablar de los toros, y aquí en esta tolada vimos unos toros con unas pintas de toros del tiempo viejo, no criollos, todos de casta, algunos tienen media casta y otros son más criollos, pero todavía conservan los colores, los colores estos de antaño y de nuestras, de nuestro comienzo de la ganadería brava. ¿Duro? ¿Duro? de paga o los trofeos que han adquirido en Francaví, o Francavícea como dice en la Corraleja. Aquí vamos a preguntarle al canadero, con los foros que van a llevar a través de ustedes, cuéntenos Renato, ya los vimos en el campo, ahora coméntenos a los mencionados por esos foros. Bueno, primero que todo, pues darle las gracias a esta junta directiva, que es una gran organización como es la oficina en Corraleja, en el municipio de Saúl, y que usted diga, con esta presentación que hoy nos hace aquí, en esta tienda, la verdad es que el canadero que hemos cogido, ustedes lo acabaron de ver, ahí media carta, un poquito de carta, y el criollo nuestro, y diferentes pelajes, porque es que ven un toro vallo, un toro valsino, y como decía mi compañero Juan Carlos, que deciese todo jabonero, decía un toro plateado, o sea, al rol de los otros, piensa hasta donde llegue, entonces yo digo, el toro de esos, pues, me lo atiraba a mi locotón bonito, es un toro cara blanca, porque si vieron varios, hay varios cara blanca, entonces, ¿qué cogimos ahí? Hombre, para todos los gustos, porque hay personas que les gusta que el toro, lo toren en la puerta, hay toros que hay personas que les gusta que lo toren en la mitad de la plaza, uno va con el capote, uno con la muleta, y otro para el caballo. O sea, lo que hemos escogido, ha sido para todos los gustos, a hablar pues que los que presencien esta tarde de toro, pues, vayan de a gusto, y que sea todo un éxito para todos nosotros, como ganaderos, como Junta Directiva, y como el pueblo, ante todo. Gracias, Ricardo, y por el favor de Dios, usted le va a ir muy bien. A ver, Camilo, ¿quiere hacer una invitación también a las Corralejas de San Juan? Bueno, a nombre de la Junta Directiva de las Corralejas de San Juan, año 2018, quiero invitarlos muy especialmente a que vengan a nuestro pueblo, que vengan a estas Corralejas, que nosotros creemos que con las ganaderías, con que está conformado el cartel, y por la calidad de toro que estamos viendo en cada una de ellas, va a ser todo un espectáculo. Vengan a Sahagún, que Sahagún es tierra de paz, para que se la gocen, se la viva, y se la parranden, como decimos los costeños, que va a haber toro para todos los gustos, como lo decía Carlos González aquí en su ganadería hoy, y darle las gracias a Dios por darnos esta oportunidad de estar Carlos contigo, venga contigo, y que nos dé las bendiciones de siempre para seguir defendiendo nuestras tradiciones, nuestras costumbres, y sobre todo nuestras Corralejas. Acá los esperamos en Sahagún, con los brazos abiertos. Claro, claro, sí. Sahagún, compañero, quiere decir algo. Bueno. ¿Qué te gusta? Yo te digo algo. ¿Cómo va? ¿Cómo va a haber que darle la hablabita? ¡Cortica! ¡Vámona! ¡Cortica! ¡Cortica! Sí, sí, sí. Resulta que en lo que yo hacía comentarios sobre los colores y el comportamiento de los toros en la plaza también influye en la raza que el toro tenga. El toro quihoyo, que es el toro que busca la gente en la valla, el toro que te canta de un caballo, y el toro jabonero, que dicen los taurinos españoles, pues es el toro, acá en nuestro medio, es el toro barrozo. Barrozo, el barrozo. Los barrozos piñanos. Bueno amigos, nos vemos en Sahagún, la vitina taurini cultural de la costa. Una fiesta que este año promete ser la mejor de los últimos años. Nos vemos en Sahagún. Bueno, Carlos, yo felicito por esto que están cogiendo, estos trofeos, esta fiesta que es hermoso, donde es un rincón verdaderamente corralejero. De verdad que me da envidia ver esto, es muy bonito, y lo felicito por tantos trofeos y logros logrados en las corralejas. Esa es la invitación para los todos en Sahagún. Sí, amigos del municipio de Sahagún y todos alrededor del departamento de Córdoba y Sucre, los invito el día lunes 18 a compartir una gran tarde de todos de la ganería San Carlos, la Macarena y Manzanael.